Condicional especial, gran tiro. Distancia 2000 metros. Arrancan la partida. Es pareja. De inmediato, Síndaco por la parte interior de la cancha. Igualmente, Vino Veritas y Clochear. Van a pelear por el primer lugar. Domina Síndaco sobre Clochear. En el tercero, Vino Veritas. En el cuarto o último lugar, se queda el caballo Batiente. Del primero al último y escasamente cinco cuerpos. Están girando el primer codo en 25 segundos. Y un quinto, los primeros 400 metros en la condicional especial, gran tiro. De la temporada oficial de 1987. Con Síndaco adelante en el segundo, Clochear con Vino Veritas y Batiente. Aparece en el último lugar. Ingresas así a la recta de enfrente con Síndaco dominando la prueba. Síndaco con Ángel Francisco Parra en la punta. En el segundo, Clochear con Juan Vicente Tobar. En el tercero, Vino Veritas con Rafael Bravo Gómez. Y en el cuarto lugar o último aparece Batiente con Argenis Rosillo. 51 segundos y un quinto. Los primeros 800 metros con Síndaco dominando la prueba. En el segundo lugar aparece el caballo Clochear. En el tercero, Vino Veritas y Batiente sigue en el último lugar. Del primero al último, escasamente cinco cuerpos. Dominando la situación, Síndaco se acerca Clochear por la parte exterior de la pista con Vino Veritas en el tercer lugar. Y en el cuarto anda Batiente, escasamente cinco cuerpos. Cuando vienen a girar la última curva. 76 segundos clavados los 1.200 metros. Vino Veritas entrando en plena recta final con Síndaco dominando a Clochear. Que ataca por fuera mientras que Batiente se cuela pegado a la baranda interior. Vino Veritas corre en el cuarto lugar. A la carga, Clochear contra Síndaco. Y Batiente colándose por dentro. El caballo Batiente corriendo mucho. Síndaco por el centro. Batiente por dentro. Está dominando. Adelante, Batiente. Va a ganar, Batiente. Ganó, Batiente. En el segundo, Síndaco. Tercero, Clochear. Último, Vino Veritas.